Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, amigos que nos siguen en las redes sociales, señoras y señores, he presentado de urgente y obvia resolución el presente exhorto por considerar que toda persona tiene el derecho humano del trabajo digno y honrado, por el cual en contraprestación se le debe de remunerar tal y como está asentado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en pleno siglo XXI todavía hay situaciones intolerables con motivo de las relaciones de trabajo. Tal es el caso del municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, donde el presidente municipal, José Esquivel Vargas, y el tesorero Melchor Gómez Rivera, no han cumplido con su obligación laboral de pagar el tiempo y forma a los trabajadores de base, de confianza y eventuales del municipio, adudándoles dos meses de salario y prestaciones. La situación anterior provocó que dichos trabajadores realizaran un paro de labores y la toma de edificios públicos municipales como medida de presión para exigir justificadamente el pago de sus salarios, adeudos que impiden llevar el sustento diario a cientos de familias carrilloportenses. Si bien es cierto que ya se cubrió el pago a unos cuantos trabajadores, un aproximado de doscientos cuarenta, aún falta pagarle a la mayoría. El presidente municipal y el tesorero, dolosamente, sólo cubrieron el adeudo de los trabajadores que están en posesión de los edificios del ayuntamiento para liberar estos, faltando a su obligación legal de pagarle al total de los trabajadores del municipio. Compañeras, diputadas, y compañeros diputados, velemos por los derechos de los trabajadores del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. No permitamos más abusos por parte del presidente municipal, José Esquivel Vargas, y el tesorero Melchor Gómez Rivera. Ya se acerca el cambio de administración municipal. Exijamos, se entregue un ayuntamiento limpio y sin adeudos para que la próxima administración del municipio de Felipe Carrillo Puerto trabaje sin problemas heredados y en beneficio de su comunidad. Desde esta curul, exhortamos respetuosamente al presidente y al tesorero del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que a la brevedad posible, antes de que se presente el cambio de administración municipal, solucione la situación laboral de los servidores públicos y o trabajadores del honorable ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. que se encuentran en paro de labores. ¿Sería cuánto, diputado presidente?